Déjame buscar aquí porque yo no me voy a quedar aquí esclavizado, fregando, lavando, planchando después de un retiro. No, señor. Me voy a buscar el trabajo. Y aquí en Ocala, que las cosas son una cosa terrible, aquí no hay nada, aquí no hay nada. Déjame ver ahí. Ahí, ahí, déjame ver. Posiciones en D. No voy a trabajar en D. Déjame ver. Ah, bueno, puedo ser supervisora, eso yo puedo hacerlo. Ah, ahí está. Nos vamos para Disney. Vamos a dar a pato. El requisito, hay que ser bilingüe. ¡Bilingüe! I speak in English. Yo speak in English. Así que, perfecto. ¡Nos vamos a trabajar para Disney! ¡Qué bochiche! Así que, Disney, here we go.